Este es mi primer script en Python y es sorprendente que funcione, pero lo hace. A ver, funciona así. Este es el motor de pasos, este es el driver del motor de pasos, este es el microcontrolador, que es una Raspberry Pi, y le decimos al programa que vaya al piso 3. Ah, que ya estaba en el piso 3. Le decimos al programa que vaya al piso 4. Le decimos ahora que baje otra vez al piso 3. Le decimos que vaya al piso 5. Le decimos que vaya al piso 4.